8.45 minutos de la mañana, los deportes, hablemos de deportes Arley, porque la Liga de Coleos se está preparando para participar en un evento deportivo. Sí, exactamente, esta vez vamos a hablar del deporte del llanero que es el coleo, porque con 20 coleadores que se han venido preparando en tres válidas aquí en el departamento del Guaviare, una realizada en Calamar, otra en el retorno en San José del Guaviare, pues son 20 coleadores que ya están precisamente en perfectas condiciones para participar en el Nacional de Coleo, que se realizará en la Primavera Bichada, y es un torneo que es organizado por la Federación Nacional de Este Deporte, y de aquí sacarán un equipo que clasificará para conformar la Selección Colombia, junto con las demás ligas que van a participar. Hemos invitado en el día de hoy a Andrés Martínez, es el presidente de la Liga de Coleos del Departamento del Guaviare, quien nos entrega más información sobre este torneo. Contarles que estamos a puertas de ir a representar el departamento, en el departamento del Bichada, a participar en el Nacional de Coleo. Es un evento que se realiza una vez al año, donde participan 20 coleadores de cada selección, y los 10 primeros conformarán la Selección Colombia. Andrés, ¿cómo se seleccionan esos 20 coleadores que por cada liga se hacen partícipes de este torneo? Sí, señor. Aquí en el departamento hicimos tres válidas departamentales, realizadas en los tres diferentes municipios. Una, el municipio del Retorno, la segunda fue acá en San José del Guaviare, y la tercera en Calamar. De los 20 mejores, de las tres válidas, se sumaron los mejores 20 puntajes, y de allí se salen los 20 que son la Selección Guaviare. Allí, entonces, ¿con cuántas ligas ustedes van a estar compitiendo para buscar esas primeras posiciones? En este momento la federación está conformada por seis ligas, y cada liga va a llevar 20 deportistas. Más o menos son 120 deportistas, de los cuales los 10 primeros son Selección Guaviare. Está la Liga del Meta, Cazanare, Bichada, Arauca, Guaviare, y se me escapa una, Cundinamarca. Cundinamarca, sí señor. Bueno, ¿este torneo qué fin tiene? ¿El que se va a realizar allí en el Bichada? Bueno, Don Harley, este torneo arranca el 15 y 16 de marzo, y la intención de esa es conformar la Selección Colombia, que es la selección que nos representará en los torneos internacionales. Esa Selección Colombia quedará conformada, ¿de qué manera? ¿Cómo se clasifican los colegadores que van a conformar esa Selección Colombia? En realidad son dos días de eventos, dos días de actividades deportistas, de actividades, los 10 mejores puntajes de la sumatoria de los dos días van a conformar la Selección Colombia. Sí señor. Aquí en el departamento del Guaviare, ¿cómo están preparados los muchachos, los colegadores, aspirando a estar en las filas de la Selección Colombia? Sí señor, pues en estos momentos no tenemos escuelas de formación, entonces su preparación ha sido muy personal. Para ustedes como liga, ¿cómo está el nivel deportivo, digámoslo así, de los colegadores que van a participar por el departamento del Guaviare? Bueno, estos 20 deportistas que están conformando la Selección Colombia para este año, son 20 deportistas entre jóvenes y adultos que han venido compitiendo aquí en el departamento con continuidad y algunos han tenido la oportunidad de estar saliendo a otros departamentos a competir. Tenemos buenos deportistas y también buenos caballos, que es un factor muy importante. Los caballos que tenemos son caballos ya de alto rendimiento que llevan también una preparación ya con un tiempo, un largo tiempo, sí señor.